Hola, ¿qué tal? Saludos desde Huesca. Aquí en unos minutos va a comenzar el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Lo van a presidir los Reyes y con ellos vamos a asistir a un homenaje a los que han dado su vida por España y a continuación un desfile en el que veremos militares de los tres ejércitos y también de la Guardia Civil. Todo esto lo vamos a ver en este especial informativo que arranca ahora y en el que me acompaña Alejandro Riego, corresponsal de Casa Real de Televisión Española. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Alejandro, a las 12 en punto, como es tradicional, está previsto que lleguen aquí a este paseo Juan XXIII los Reyes. Eso es, a mediodía se espera la llegada de don Felipe y doña Leticia que presiden este Día de las Fuerzas Armadas como Reyes desde el año 2015. Junto con la Pascua Militar del 6 de enero y el Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, este Día de las Fuerzas Armadas es una de las grandes celebraciones en el calendario de los Reyes de todos los años. Esperamos por tanto la llegada en breve, lo veremos aquí en directo. Y para ayudarnos, para asistirnos en esta retransmisión está con nosotros también la comandante del Ejército de Tierra, Ángela Vergillos. Comandante, buenos días. Buenos días. Es un placer poder estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes un día tan especial para las Fuerzas Armadas. Comandante, después de dos años, este Día de las Fuerzas Armadas vuelve con todo. Vuelve con todo, sí. Teníamos muchas ganas de recuperar la normalidad y poder celebrar de nuevo este día con todos los españoles. En esta ocasión van a participar un total de 3.200 efectivos, 154 vehículos y 69 medios aéreos. Pues bueno, vemos cómo está ya todo preparado. La ministra de Defensa está también ya por aquí, a la espera de que lleguen los Reyes. Nosotros hemos estado charlando con ella en los minutos previos. Es una entrevista que hemos grabado para dejarla que atienda a sus responsabilidades. Y esto es lo que nos ha contado. Buenos días, ministra. Bienvenida. Muy buenos días. En un día estupendo aquí en Huesca, con este día magnífico, con toda la ciudad volcada, con toda Aragón volcada con las Fuerzas Armadas. Un día muy emotivo ver a la gente en la calle junto con las Fuerzas Armadas. Es un día de mucha satisfacción, de mucho orgullo de España, de Aragón, de Huesca y por supuesto de las Fuerzas Armadas, de nuestras Fuerzas Armadas. Celebramos este día después de dos años de parón, pero sin embargo han sido dos años en los que las Fuerzas Armadas han estado más presentes que nunca en la vida cotidiana de la gente. La pandemia, luego las nevadas, hasta un volcán. ¿En qué medida cree que ha influido la percepción que pueda tener la sociedad o que podría tener la sociedad de las Fuerzas Armadas todos estos dos años? Bueno, yo creo que es un día de satisfacción porque después de dos años es la manifestación de que se recupera la normalidad en la vida cotidiana. Pero han sido dos años muy importantes para las Fuerzas Armadas porque han estado siempre con los ciudadanos, con los más vulnerables, en la pandemia, cuando ha habido las nevadas, en el volcán de La Palma, trayendo los refugiados de Afganistán, ahora llevando ayuda de todo tipo a Ucrania. Y demuestra que tenemos unas Fuerzas Armadas que son magníficas, bien formadas, profesionales, preparadas, con un alto estándar en Europa y en el mundo. Y sobre todo algo que a mí me importa mucho, muy humanas, muy cercanas a los ciudadanos. En un mundo en el que siempre hay, bueno, pues tantas críticas, tantos, siempre las Fuerzas Armadas están con buena cara, con la mejor disponibilidad, con un trabajo muy callado, muy silencioso y arriesgando su vida. Las tenemos en España, las tenemos en Líbano, las tenemos en Letonia. Y yo creo que nos dan cada día un ejemplo de profesionalidad, de humanidad, sobre todo humanidad, y de hacer de España, de amor a España, de hacer de España este gran país. Ministra, llevamos tres meses de guerra en Ucrania. Mencionaba usted que las Fuerzas Armadas están en Letonia. España ha enviado armas a Ucrania y ha reforzado su presencia en las misiones de la OTAN en la frontera con Rusia. ¿Se va a seguir reforzando? ¿Se va a enviar, como ya se está comentando, una batería de misiles antiaéreos? Sí, nuestro compromiso con la OTAN es total, porque el compromiso con OTAN es un compromiso sobre todo de paz, de trabajar por la paz y por la libertad y la seguridad. Nosotros tenemos tropas en este momento en Letonia, las tenemos también en Lituania, tenemos nuestros barcos en el mar Mediterráneo y siempre hay la máxima disponibilidad para reforzar en una labor que es de disuasión, que es una labor de prevención de la violencia. Por tanto, es una labor de la paz. Y junto con eso, junto con eso, estamos haciendo una gran ayuda humanitaria. Precisamente aquí en Aragón se está tratando a mutilados de la guerra de Ucrania que han venido aquí a España y que están siendo tratados en Zaragoza, precisamente para recibir todo tipo de cuidados. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas, como decía antes, están comprometidas, están comprometidas con la paz y sobre todo tienen un compromiso, lo tienen con la OTAN, lo tienen con la Unión Europea, lo tienen con Naciones Unidas. Piense que 188 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, pues han muerto defendiendo la paz en el mundo. Yo creo que eso es la mejor manifestación de profesionalidad y sobre todo de generosidad, de servicio, incluso respecto de aquellos que no conocen. Y sí, nuestro compromiso con Ucrania es un compromiso total, porque Ucrania está demostrando generosidad, está demostrando solidaridad y al final cuando se defiende a Ucrania se está defendiendo valores, nuestros valores de la democracia. Y se está yendo contra esas crueldades como las que está haciendo Putin ahí en Ucrania, las matanzas de Bucha y demás. Así que nuestra solidaridad y al mismo tiempo nuestro orgullo de poder estar contribuyendo a escribir una página, una página importante, buscando la paz. Creíamos que esto no nos iba a pasar y desgraciadamente llevamos mucho tiempo de guerra, una guerra que puede continuar, con mucho sufrimiento las personas, no solamente las personas de Ucrania, sino ahora que estamos viendo que como consecuencia de que han cortado las salidas del grano, está habiendo una gran hambruna en lugares como África, en África donde también están los militares españoles. Así que yo creo que hoy es un día también de reflexión, de saber que somos vulnerables, de que en el mundo hay muchísimas amenazas, las hay en el ciberespacio, las hay con los carros de combate, pero sobre todo la seguridad que nos da que 120.000 hombres y mujeres generosos, anónimos, muchísimas veces, están trabajando para que vivamos en un mundo más en paz. Ha hablado de compromiso, ha hablado de que hay que ser conscientes de que somos vulnerables, todos, esas circunstancias han llevado a algunos países de la OTAN a comprometerse a incrementar su presupuesto en defensa. España es uno de esos países, pero este es un tema que siempre choca con reticencias, en este caso dentro del propio gobierno con los ministros de Podemos. ¿Cómo se gestiona esa discrepancia? Bueno, yo creo que la posición del gobierno es muy clara, porque en esta materia la posición la marca del presidente del gobierno, y el presidente del gobierno ha dicho lo mismo que los líderes de otros países de la Unión Europea. Yo lo he dicho siempre, invertir en defensa es invertir en paz, y en paz con mayúscula, lo estamos viendo, pero es invertir también en libertad, es invertir en valores democráticos y en algo que es muy importante también, en puestos de trabajo. Gracias a la industria de defensa hay muchísimas zonas de España, pues Cartagena, que ayer vimos que salió a la mar el submarino, lo vemos en Cerrol con nuestras fragatas, 110, lo vemos en Asturias o en Sevilla con los 8x8. Es decir, invertir en defensa es invertir en paz, es invertir en España y es invertir en crear muchos puestos de trabajo también. Ministra, no puedo dejar de preguntarle por la polémica, por el espionaje con el sistema Pegasus, algo que afecta a su departamento en el sentido del Servicio Nacional de Inteligencia. ¿Cree que está zanjada ya la polémica con el relevo de la directora? Porque las explicaciones del presidente Sánchez en el Congreso el jueves parece que no convencieron ni a unos ni a otros. Mire, yo creo que el presidente tiene unas explicaciones muy claras, clarísimas. Otra cosa es que en el legítimo derecho de cualquier grupo político ellos vengan con una posición política y la mantengan. Pero lo que tiene que importar a los ciudadanos españoles es que sepan que nuestros servicios de inteligencia son unos servicios de inteligencia que actúan siempre con arreglo o a derecho. Y eso lo dejó muy claro el presidente. Se hizo eco del informe del defensor del pueblo. Y mire, tienen que saber que tenemos muchísimas amenazas en el mundo. Las amenazas tenemos la guerra, tenemos todo tipo de amenazas. Y por eso hace falta unos servicios de inteligencia preparados, bien dotados. Y yo tengo que decirlo, igual que me siento profundamente orgullosa de los 120.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, me siento de los 3.000 hombres y mujeres que están en el Centro Nacional de Inteligencia. Y créanme yo que estoy viajando mucho estas últimas semanas, precisamente para preparar la cumbre de la OTAN y las relaciones bilaterales. Los servicios de inteligencia españoles son un ejemplo. Hoy en día los servicios de inteligencia trabajan dentro de la comunidad internacional. Y claro, lo que ocurre con los servicios de inteligencia es que hay mucho mito alrededor de ellos porque ellos no pueden explicar todo lo que hacen. Pero mire, le puedo decir que en este momento en que usted y yo estamos hablando, hay hombres y mujeres del CNI lejos de España, en lugares muy difíciles y muy complicados, ayudando a salvar vidas de algunas personas. No se sabrá nunca. Será con secreto, con disqueción. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que siempre se actúa con arreglo a derecho, con arreglo a la ley. Y eso lo dijo clarísimamente el presidente del Gobierno. Yo creo que ese es el mensaje. Unos servicios de inteligencia que tenemos que ser muy conscientes de las vulnerabilidades que tenemos y que de forma callada, de forma disqueta, nos protegen cada día. Ellos no pueden hablar. Ojalá muchas cosas las pudiéramos contar. Pero que se sientan satisfechos, que se sientan seguros y, sobre todo, como no podía ser de otra manera, el respeto más absoluto a las normas y a la legalidad. Pues, ministra, muchas gracias. La dejamos que atienda ya a sus responsabilidades. Igualmente. Gracias. Bueno, pues esa era la entrevista que grabábamos con la ministra aquí mismo, delante de la tribuna, en la que en unos instantes van a ocupar los reyes. La ministra nos decía, nos confirmaba que efectivamente se va a reforzar esa misión de militares españoles dentro de la OTAN en Letonia con el envío de una batería de misiles antiaéreos. Serán aproximadamente un centenar más de efectivos los que se desplacen a Letonia. También nos decía que estaba muy contenta por la acogida que está dando Huesca a este día de las Fuerzas Armadas. Lo podemos ver y es verdad que nosotros lo hemos comprobado, Alejandro. Ayer, por ejemplo, que también hubo algunas exhibiciones, hubo un salto paracaidista, una exhibición con helicópteros y toda Huesca estaba en las calles, luego en el concierto de bandas militares. Es algo que siempre pasa en las ciudades donde se lleva el día de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues que al final las Fuerzas Armadas son ciudadanos como nosotros, son nuestras familias, son nuestros vecinos, son nuestros amigos y cuando se celebran este tipo de acontecimientos y más en ciudades tipo Huesca, un poco más pequeñas, pues de verdad que los ciudadanos se vuelcan. El concierto ayer en la plaza estuvimos allí mismo viéndolo y estaba lleno, una ciudad con unas 54.000 habitantes y pues como podemos ver las calles están abarrotadas. Estamos viendo ya en imagen la señal de las autoridades esperando la llegada de los Reyes. Aún quedan unos 10 minutos. Decid además que el día acompaña muchísimo, se esperan unos 30 grados, incluso alguno más aquí en Huesca, así que la gente ha cogido abanico y gorra para presenciar este desfile. Tenemos ya ahí en primer plano al presidente de Aragón, Javier Lambán, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también está el GEMAD. Teodoro López Calderón. Los actos que se van a desarrollar han sido dirigidos y organizados por el Estado Mayor de la Defensa. La Autoridad de Coordinación General para su preparación y desarrollo ha correspondido a la División Castillejos del Ejército de Tierra y en cuanto a la preparación y ejecución del desfile aéreo ha recaído en el mando aéreo de combate y el desfile terrestre en la Brigada Aragón 1 del Ejército de Tierra. Si mencionabas, Ángela, la División Castillejos, es que Huesca es una ciudad que tiene mucha vinculación con las Fuerzas Armadas. Aquí está el cuartel general de la División Castillejos, como tú decías, que es una división que engloba algunas de las principales unidades del Ejército de Tierra. Pero es que también en Jaca, muy cerquita de aquí, está la Escuela de Montaña y la Escuela de Operaciones Especiales, donde se forman los mandos especializados, los cazadores de montaña y los boinas verdes. En un curso durísimo, por cierto. Sí, lo es. Y además, también en Jaca está el Regimiento Galicia 64, comparten plaza con la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Que los vamos a ver desfilar a algunos de sus... Una compañía, efectivamente. Sí, eso es. Sí, porque esta ciudad de Huesca al final es la puerta del Pirineo. Muchos conocemos por sus rutas, otros por practicar el esquí. Y el vínculo, por tanto, con esas operaciones de rescate y de montaña es muy grande, muy fuerte. Veíamos también en esa imagen, precisamente junto a las autoridades, al alcalde de esta ciudad de Huesca, acompañando a la ministra y también al jefe de Estado Mayor, el alcalde es don Luis Felipe Serrate. La ciudad, como decimos, se ha volcado en esta celebración, porque es que además Huesca lleva esperando este acto desde el año 20. La pandemia, el estado de alarma en marzo de 2020 impidió que se celebrase este acto en el mes de mayo. Se intentó en el 21, no pudo ser en ese momento tampoco, por las circunstancias, se realizó en Madrid y finalmente a la tercera, podemos decir, ha llegado la vencida. Sí, el año pasado se intentó, pero hay que recordar que por estas alturas del año pasado todavía la mayoría de la población española no estaba vacunada y al final los actos se redujeron a un homenaje a los caídos en Madrid, un homenaje muy limitado, muy solemne, pero con muy poca participación de militares para evitar, entre otras cosas, las aglomeraciones de gente que siempre acuden a este tipo de acontecimientos y a este tipo de desfiles. Pues es que el Día de las Fuerzas Armadas que estamos viviendo hoy es una fiesta de la sociedad a la que nosotros pertenecemos. La celebramos en el ánimo de acercarnos aún más si cabe a la ciudadanía, que como bien decimos, llevamos dos años teniendo mucha presencia, pero también es momento de celebrar y de ver la parte positiva y acercarnos a los españoles. Un día de las Fuerzas Armadas en el que no podemos evitar pensar en la situación en Ucrania, lo decía la ministra en esa entrevista, también esa guerra en el corazón de Europa, muy presente también en la memoria y en el pensamiento de todos los militares y las Fuerzas Armadas y las operaciones que se están desarrollando. Pero esta edición, sobre todo, lleva por título y por lema 40 años de participación activa en la OTAN, porque precisamente el lunes se van a conmemorar los 40 años de la adhesión de España a la Alianza Atlántica. Este año 2022, además, va a ser muy importante porque, como todos sabemos, España va a acoger esa cumbre en el mes de junio en Madrid. Sí, es una cumbre que se lleva preparando muchísimo tiempo. La ministra en estas últimas semanas está acelerando también los contactos. La semana pasada estuvo en el Pentágono con el secretario de Defensa estadounidense. Estuvieron hablando también de la cumbre que, como decimos, va a ser a finales de junio, aunque el aniversario de la entrada de España en la OTAN es este lunes y, como te ha dicho, Alejandro, va a haber un acto solemne con presencia de los expresidentes de gobierno. Va a venir, por supuesto, el secretario general de la OTAN y tú vas a estar cubriéndolo. Efectivamente, estaremos en el Teatro Real de Madrid, donde va a tener lugar ese acto con, como dices, la presencia del secretario general de la OTAN, de exsecretarios generales de la alianza. Va a ser un acto importante, presencia también del rey y se va a celebrar un concierto conmemorativo. Después, además, habrá un almuerzo que los reyes van a ofrecer en el Palacio Real de Madrid con la solemnidad que merece la ocasión. Precisamente coincide con el 30 de mayo, el día de San Fernando. Efectivamente. Perdona, no quiero perder esta ocasión, ya que Alejandro ha nombrado a San Fernando, para felicitar con dos días de adelanto el patrón a la especialidad fundamental de ingenieros y transmisiones del Cuerpo General del Ejército de Tierra y del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, también del Ejército de Tierra. Que es que me toca de cerca, claro. Sí, sí, claro. Nos sumamos a la felicitación. Nos hablaba la ministra también en la entrevista, nos recordaba, decía que ha habido 188 militares españoles que han muerto en misiones fuera de España. Precisamente hoy, en esta celebración, va a haber un momento muy emotivo en el que se van a leer uno por uno, esto nunca se había hecho, los nombres de los 36 fallecidos en acto de servicio de los últimos tres años, desde que se celebró el último Día de las Fuerzas Armadas, que fue en Sevilla en 2019. Previamente, antes de venir aquí, la ministra ha tenido un acto con los familiares de esos fallecidos en acto de servicio, a los que se ha invitado y que van a estar aquí presentes en el desfile. Ha tenido, como digo, un acto recogido, un acto de homenaje en el cuartel general de la División Castillejos, donde se han depositado unas flores en el monolito en el que se recuerda a los que han dado su vida en acto de servicio. Sí, de hecho, hemos visto llegar algunas de las familias que van a estar en la tribuna muy próxima a los Reyes. Mencionar también lo engalanada que está la ciudad con banderas de España nacionales, el Ayuntamiento. Había pedido a los vecinos de Huesca que así lo hicieran y, como vemos, la respuesta ha sido muy, muy, muy numerosa. También las calles están llenas, el recorrido es aproximadamente un kilómetro con 200 metros. Comienza en la calle Cristo de los Milagros, pasa por esta avenida Juan XXIII, el parque que tiene enfrente la tribuna es el parque Miguel Servet, el pulmón verde de esta ciudad de Huesca y finaliza en la avenida Martínez de Velasco. Y comenzamos a ver ya el primer vehículo, Islas Harley, de esa comitiva que está trasladando a los Reyes desde... Uy, un caballos que los caballos han cruzado y ha hecho frenar el vehículo. Ya se ha solucionado, parece. La comitiva que traslada a los Reyes, les estoy contando desde el aeropuerto de Huesca-Pirineos hasta el centro de la ciudad de Huesca. Están colocándose los caballos porque van a escoltar, es el escuadrón de honores a la comitiva de los Reyes, con los lanceros, los coraceros, los timbales y los clarines que anuncian la llegada de la autoridad. Alejandro, en esta celebración, como es habitual, vienen los Reyes, pero no vienen ni la princesa de Asturias ni la infanta Sofía. Eso es, mucha gente confunde el día de la fiesta nacional, que es el 12 de octubre, como todos saben, con este día de las Fuerzas Armadas al que asisten los Reyes, no con sus hijas, no la princesa Leonor, que como saben, además, está estudiando el bachillerato internacional en un internado en Gales, ni tampoco la infanta Sofía. El día de la fiesta nacional pasado, en octubre, tampoco estuvo la princesa Leonor, los Reyes decidieron que continuase con sus clases y sí vimos a su hermana en la tribuna junto a los Reyes en el Paseo de la Castellana. Ahora vemos en directo esa imagen los caballos escoltando el vehículo, que intuyo que es el de los Reyes por la matrícula, pero que apenas podemos verlo. Y no los vemos aquí, pero como hemos hablado antes, aquí al ladito, en el parque, Miguel Servet se encuentra ya colocada y en disposición la sección de honores de la batería real para realizar las 21 salvas de artillería que corresponden. Mientras tanto vemos como la ministra de Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el presidente de Aragón, entre otros, están esperando a pie de calle la llegada de los Reyes. Van despacio porque cuando los Reyes se desplazan a cualquier ciudad, pues la gente quiere verlos. Así es, es un momento en el que aprovechan para que los ciudadanos puedan saludarles, verles, suelen ir con la ventanilla bajada y van saludando a la gente que los está esperando desde hace bastante tiempo. Don Felipe está prácticamente llegado, aterrizado de Nueva York, donde ha recibido una medalla significativa de un club de política internacional por su papel en la política internacional. También se ha aprovechado la estancia para almorzar y reunirse con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el que estuvieron abordando la situación precisamente en Ucrania. Ya vemos la mano del rey, como estamos comentando, se ve en el plano saludando a los ciudadanos de Huesca. Decir que la ciudad de Huesca está con la capacidad hotelera al 100%, creo que son 1.100 plazas, están todas ocupadas. De hecho, ha habido compañeros de prensa que han pasado esta noche en Zaragoza, porque en la ciudad se encuentra contentamente y llega. Bueno, pues se está llegando ya al lugar de donde bajará del coche, para oír el himno nacional. Y vemos ya la imagen de Don Felipe saludando por la ventana en el lado derecho. Intuyo que lleva el uniforme de tierra color verde, que ha aparecido ver a través de la ventanilla del coche. Y ese escuadrón de honores a caballo sigue anunciando la llegada de Don Felipe y Doña Leticia hasta este punto en el que nos encontramos, donde está la tribuna real, en este parque Miguel Servet, avenida Juan XXIII, en el corazón de la ciudad de Huesca. En total son unos 800 los invitados que vemos en las tribunas, es decir, que están sentados en las tribunas que van a ver en torno a la tribuna real, pero el público, como pueden ver en directo, es muy numeroso. Y escuchamos ya los aplausos a la llegada de Don Felipe y Doña Leticia, que están a punto de ser recibidos por las autoridades. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ap anticipación! ¡Gracias! 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 El lugar escogido de Yolanda permite a los vecinos de esos edificios prácticamente tener a los reyes en casa, la verdad que... Bueno, tienen tribuna, tribuna real casi. Un lugar, una calle bastante estrecha. Vamos a escuchar el himno nacional. ¡Gracias! 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 Gómez Rivas, que entró en la patrulla acrobática paracaidista del Ejército del Aire en el año 2011 y tiene más de 5.000 lanzamientos paracaidistas Pues el de hoy no lo veo nada fácil porque la verdad es que es muy estrecha la calle Muchos edificios y mira esas imágenes que nos están ofreciendo desde el avión los campos de Huesca en directo estamos viendo nuestras casas pueden verlo Efectivamente no es un salto fácil por lo estrecho de la zona de caída pero bueno, la patrulla acrobática del Ejército del Aire cuenta con más de 200.000 lanzamientos colectivos que han ido acumulando a lo largo de estos años los 90 componentes que han pasado por ella Tienen muchísima instrucción y muchísima experiencia y vemos aquí en pantalla ya la enseña nacional que la lleva el cabo primero Cristian Moltó González que le ha correspondido nuevamente el honor de portar la bandera Ojo que esa bandera pesa 15 kilos no debe ser nada sencillo mantener el equilibrio y el punto de toma con ese peso 15 kilos y 54 metros cuadrados de dimensión en realidad son deportistas de alto nivel los paracaidistas de la PAPEA son exactamente los mismos que saltaron el 12 de octubre pasado en la plaza de Lima de Madrid lo hicieron perfectamente confiamos en su profesionalidad plenamente que pasado diciembre nos han contado que consiguieron la medalla de oro en el campeonato internacional de paracaidismo de Dubái es que hay que tener en cuenta que cada miembro de la patrulla efectúa una media de 500 saltos anuales si vemos que tenemos 365 días en el año pues saltan todos los días y algún día dos veces exacto en la actualidad la dotación del personal de la PAPEA es de 19 efectivos son 18 hombres y una mujer y vemos ese derivómetro en tierra que les indica la fuerza del viento para que puedan hacer sus propios cálculos esta es una de las imágenes más llamativas de cada 12 de octubre y también de este día de las Fuerzas Armadas la bandera nacional descendiendo del cielo y hoy el día no puede ser más soleado y despejado para poder verlo vemos ahí al cabo primero Cristian Molto que lleva más de 7000 saltos de experiencia nos cuenten y vemos a los Reyes comentando precisamente el salto y la posición del viento el rey estaba explicando a Doña Leticia cómo se produce el aterrizaje hay que pensar que tiene de un lado los edificios del otro el parque Miguel Servet con árboles bastante grandes y la carretera es bastante estrecha con lo cual el espacio el espacio desde luego es mucho más reducido que en otras ocasiones y por supuesto mucho más reducido que cuando se realiza el salto en Madrid ahí lo estamos viendo ahí están haciendo gala en directo de su lema lo único imposible es aquello que no intentas escuchando los aplausos del público está a punto de llegar ahí tenemos al guía perfecto impecable sí puede estar contento la mapea ha recorrido nuestro país y gran parte del mundo cumpliendo su misión principal representar al ejército del aire y a España en cuantas exhibiciones y competiciones para que vistas hayan sido ordenadas por él pues finalizado el primer aterrizaje se producirá en unos momentos la llegada de la bandera vemos en plano a don Felipe doña Leticia con los miembros de la Casa del Rey el jefe de la Casa del Rey Jaime Alfonsín y también está junto a ellos el jefe del cuarto militar el general Juan Emilio Cirujeda gracias Cirujeda bueno pues aterrizaje perfecto la bandera ahora será recogida por miembros de la papea y será puesta a disposición del personal que la va a izar posteriormente sí porque esta no es exactamente la bandera que vamos a ver en el izado solemne es la bandera que se utiliza para el descenso paracaidista y la bandera que van a izar saldrá en unos momentos por miembros de la Casa de Su Majestad el Rey uno por cada ejército y la Guardia Civil ahora van a doblar y retirar esta bandera que decimos que pesa 15 kilos Yolanda pues sí 15 kilos tiene unos contrapesos evidentemente para que pueda ir desplegada y como decías Ángela no solo es el peso sino también las dimensiones la encena será recogida al pie del macho y por cuatro niños de la Casa de Su Majestad el Rey tres cuartos ayer en representación del ejército de Cierre de la hermana y del ejército del aire y un cuarto de acero pues a los miembros de la PAPEA saludar al público que les está felicitando por el éxito de este salto y ahí vemos a los que han participado la bandera nacional entra ya a la tribuna de la PAPEA de la PAPEA de la PAPEA de la PAPEA Música Música Guardias reales, ¡viva espada! ¡Viva! Música 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 García, cabo primero José Luis Jara Cano, cabo Alejandro Jiménez Cruz, cabo Javier Olgado Ferrer, cabo Francisco Pérez Martín, cabo Francisco Tolerán Dieck, soldado Alejandro Muñoz Olivo, soldado Jorge López Reza. Armado, al fer de navío Vicente José Pérez Villani, al fer de navío Juan Ángel López Vergara, brigada Pedro López Arroyo, sargento primero Francisco Rodríguez Sánchez, suboficial mayor Fernando Díaz Muñoz, cabo primero de infantería de marina Juan Francisco Ruiz Peralta, cabo Daniel Cancelas Costa, soldado de infantería de marina Juan Manuel Igualada Durán. Ejército del Aire, teniente coronel José Cali Ignacio, teniente coronel Eduardo Fermín Garbalena Crespo, teniente coronel Francisco Marín Núñez, comandante Daniel Melero Rodríguez, al fer de alumno Rosa María Almirón Otero, suboficial mayor José Manuel Palencia Calza, subteniente Juan José García Ramírez, brigada Enrique Montior Solache. Órgano central, teniente coronel Juan Antonio Buf Pascual, teniente coronel Pablo Fernando Lestau Morello, estado mayor de la defensa, teniente coronel Ángel José Larripa Martínez. Brinda un homenaje a los que dieron su vida por España. guiones y banderines se van a preparar para este solente homenaje a los que dieron su vida por España. También esa corona de laurel que va a depositar don Felipe a pie de monolito y se encuentra la bandera de cierta. y se encuentra la bandera de cierta. Nos consta, algunos, los hemos visto bastante emocionados. Sí, descantían hace unos minutos de los autobuses de invitados y, pues evidentemente, todo lo que tenga que ver con lo militar les recuerda a su ser querido, aunque para ellos es muy reconfortante. Se sienten cerca y es un momento especial, sin duda. Por la patria morir fue su deseo, querer a España, su pasión eterna, servir en los ejércitos, su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Y ahora vamos a escuchar el himno de la muerte, no es el final. Cuando la pellota, oh, la planta por un hermano perdido Cuando eras yo todos los griegos Busca en la fe de esperanza Que tu palabra acogida Con la fe de esperanza Que tu palabra acogida Ya le ha llevado a la luz 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 En homenaje a los que dieron su vida por España Que el sismo de la vida y la esperanza Fuente de salvación y paz eterna Les otorgue la vida que no acaba En feliz recompensa por su entrega Que así sea La luz de la luz 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 Se ha quedado perfecto y holanda Sí, con esa descarga de fusilería Y el paso de la patrulla águila Pues ha terminado este homenaje A los que han dado su vida por España Y ahora estos aviones de la patrulla águila Le van a seguir otros tantos De todos los De los tres ejércitos Y los distintos modelos De aviones y helicópteros Que van a desfilar Que van a participar En este día de las fuerzas armadas Primero Se retiran las unidades Que han estado formadas Delante de De la tribuna Y enseguida Veremos aparecer Los primeros aviones Sí, comenzará la parte Digamos, más esperada Por los ciudadanos La del desfile Verles cerca Las unidades Los vehículos Las mascotas Que vamos a tener de todo De todo Y ha finalizado Esta parte más solemne ¿Embarcaciones también vamos a tener? Alguna, alguna Sí, las veremos Ahora, a continuación Sobrevolarán los cielos de Huesca Un total de 17 formaciones Que provienen de bases Y unidades repartidas Por toda España Sí, que ya llevan un rato volando ¿No, Ángela? En sus zonas de espera Efectivamente Para, según le vayan dando paso Irán tomando su puesto En el desfile Porque, como dices Vienen de todas las bases de España Hay aviones y helicópteros Hay una gran representación Tanto del ejército del aire Como de las fuerzas aeromóviles Del ejército de tierra Escuchamos vivas al rey Y a la reina El público La bandera y las fuerzas de la Guardia Real Que han participado en esta ceremonia Se retiran para ocupar sus puestos de desfile Sí, porque luego El grupo de honores También participa en el desfile Un grupo de honores de la Guardia Real Con sede en el Pardo de Madrid Que participa Como se pueden imaginar Pues en todos los actos Con presencia de sus majestades Los reyes Así que están más que acostumbrados A este tipo de actos Sí, el día de las fuerzas armadas Normalmente en el desfile terrestre Sobre todo lo que participan Son unidades de la región En la que se celebra el desfile Evidentemente Es una cuestión de ahorro de costes Y de desplazamientos Y en este caso Ángela Sobre todo Pues vamos a ver Unidades y vehículos De la brigada De la brigada Aragón Aragón 1 Efectivamente Que tiene su sede El cuartel general Se encuentra ubicado en Zaragoza Y sus unidades están en Zaragoza Y en Barcelona Y en San Clemente Son los que llevan El peso, por decir así De la organización del desfile El peso Pero no son los únicos que veremos También veremos unidades Del cuartel general terrestre De alta disponibilidad Que se encuentra en Valencia Veremos una representación Como hemos dicho antes Una compañía Del regimiento Galicia 64 Con ser en Jaca Y aparte El ejército del aire Y la armada Que también realizarán Parte del desfile terrestre El plopso es para Ese grupo de honores De la Guardia Real Que como estamos diciendo Se va a incorporar Después a la formación Para participar En el desfile A pies En la parte final Del desfile Como estamos comentando Empezará El aéreo En breve Es importante recordar también El vínculo del rey Como capitán general De los ejércitos Con la familia militar Por decirlo así Porque son Sus compañeros Esta misma semana Estaba en Vétera En Valencia Pero a lo largo del año Son muchas las audiencias Visitas a cuarteles Estoy recordando ahora Por ejemplo El de la Guardia Civil En Sarria El Lugo Estuvo hace unas semanas Coincidiendo con el Camino De Santiago Y empieza El desfile aéreo Ahí vemos la primera formación Que es el grupo de mando Tenemos cuatro cazas Que son dos F-18 Del ala 15 Que tienen su sede En Zaragoza Y dos F-5 Del ala 23 De la Escuela de Caza Y Ataque Del Ejército del Aire Situada en Badajoz Cabe destacar Que a bordo del primer avión Y al mando De este desfile aéreo Se encuentra el jefe Del mando aéreo De combate Ahí vemos los cazas Ahí vemos cuatro Eurofighters Del ala 11 Situada en Morón Este Eurofighter Es un caza polivalente Ha sido categorizado Como uno de los mejores cazas En servicio actualmente Es el caza europeo Pero hay que decir Que ya se está trabajando En el siguiente caza europeo Donde la industria española De defensa Tiene un papel muy importante Con Indra a la cabeza En el diseño Y ejecución De ese futuro caza europeo Junto con Francia Y con Alemania Ahí vemos otro plano De los Eurofighters Desde dentro de una de las cabinas Es que estamos en todas partes En todas partes Es increíble Estos compañeros Hay que decirlo De realización Grandísima labor De nuevo los Eurofighters Estos Eurofighters Que tenemos en pantalla Son del ala 14 Con sede En la base aérea De los Llanos En abril de este mismo año El presidente de Bulgaria Hizo entrega De la insignia De honor De la presidencia De Bulgaria Al ala 14 Del ejército del aire Por su contribución A la custodia Del espacio aéreo búlgaro Estuvieron desplegados Allí Durante dos meses Ahora están Desplegados En Lituania Los F-18 Del ala 12 Que también Los veremos Desfilar Ese trabajo De policía aérea En el Báltico Una operación De la OTAN Para reforzar La seguridad En las fronteras Con Rusia Vemos la formación Número 5 De la Academia General Del Aire Con los Pilatus Bueno Y este Ha sido uno De los protagonistas Del año Este es El A-400 El avión De transporte En el que En el que Bueno Hizo Muchísimos viajes Para repatriar A más de 3.000 Ciudadanos afganos Y además Están haciendo Una maniobra De reabastecimiento En vuelo Efectivamente Están Están En pantalla El A-400 Como decimos Y un F-18 Del ala 15 Y un Eurofighter Del ala 14 Que están representando Una operación De reabastecimiento Aéreo Es una operación Cotidiana Que implica Una proximidad Entre el avión No driza Y el receptor Con la complejidad Que ello conlleva Ahí tenemos El A-400 Que no ha parado Desde que entró En servicio Como digo Con la repatriación Y también Durante la pandemia Se utilizó Para Para traer Pues material sanitario Desde China Están Están en Zaragoza Estos son los aviones Del 45 Grupo Que son También Una importante Arma Una importante Herramienta De la política Exterior Española A parte de Misiones De repatriación Pues son también Los aviones Que trasladan Por ejemplo A los reyes En sus visitas Oficiales Estos son aviones Trasados autoritarios Del Estado Entonces el grupo 45 Tiene su base En Torrejón Y estos son Los apagafuegos Y estos son De los más conocidos Ya solo por el color Los identificamos Este es el avión De la Guardia Civil Ahí lo tiene Un super king De la Guardia Civil Vehículos de extinción De incendios Estos aviones Son desplegados A lo largo De diferentes bases Del territorio Para apoyar Durante la época estival A todas las comunidades Autónomas Frente al riesgo alto Que tenemos De incendios En 2021 Se celebró El 50 aniversario De nuestros Apreciados corsarios Su base central Está en Torrejón En la base de Torrejón No es fácil Captar los Desfiles aéreos En este plano En este plano Todas las formaciones Una detrás de otra Manteniendo las distancias De seguridad necesarias Porque las velocidades No son las mismas Y era un plano Muy gráfico De cómo se forma El desfile aéreo Y ahí empiezan ya Los helicópteros A desfilar Los helicópteros Aquí tenemos Una formación integrada Por un superpuma Del ala 48 Y dos NH90 Y ya vemos en el plano Cómo se van incorporando A la formación Poco a poco Manteniendo esa distancia Lo cual nos permite verlos Pero claro Son unos tan pequeñitos Que dificulta Muchas veces Identificarlos Los helicópteros Son los últimos En pasar Porque llevan Menos velocidad Y menos altura Evidentemente Y ahí Estamos viendo Helicópteros De la Armada Del ejército del aire Y también Del ejército de tierra Y precisamente Tenemos aquí La base aérea De Zaragoza Una de las más Importantes del país Sin duda alguna La base aérea de Zaragoza Donde está El ala 31 Donde están Los A400 Que veíamos antes Entre otras Entre otros Entre otros aparatos Ahí al fondo Vemos los Tigre Que son Sí, efectivamente Son los Los helicópteros De las fuerzas Aeromóviles Del ejército de tierra Que esta agrupación La integran Dos helicópteros De ataque Tigre Este es Ese Con base en Almagro En Ciudad Real Dos NH90 Con base en Agoncillo La Rioja Dos Cougar Del Copero Y dos Eco Charlie 135 De la base Coronel Maté En Colmenar Viejo Los Cougar Del Copero Que están desplegados En Irak Actualmente sí Apoyan a la coalición Internacional Contra el Daesh Y vemos en plano Todos los helicópteros Parece que de la Guardia Civil Sí Estaba intentando yo Ver si era así Sí 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 El servicio aéreo De la Guardia Civil Tiene representación En este desfile Con un Eco Charlie 135 Papa 2 Seguido por dos Alfa Sierra 365 En la actualidad El servicio aéreo De la Guardia Civil Cuenta con 44 aeronaves Hacen una media De 10.000 horas De vuelo anuales Y Volvemos a tener aquí De nuevo en pantalla A la Patrulla Águila Que vuelve a teñir El cielo de Huesca Con los colores de la enseña La Patrulla Águila Que cierra el desfile aéreo Y enseguida veremos El desfile terrestre Ah bueno Ahí están Ahí están Comienza con las inconfundibles Harry Davison De la sección de motos De la Guardia Real Y son las motos Que muchas veces Escoltan A los reyes También Esas comitivas A veces van Los caballos Otra vez en las motos Y a veces las dos Ahí tenemos Al Estado Mayor De la Brigada Aragón 1 Con su general Que como decimos Ha sido el encargado De la preparación Y ejecución De todo el desfile terrestre Son los veteranos De las fuerzas armadas Que van con Americana Azul Pero cada uno Mantiene La prenda de cabeza De su unidad Y que siempre están En los desfiles Porque al fin y al cabo La vida militar Es de por vida Y Holanda Es un compromiso De por vida Pues mira Ya lo estás viendo Y aquí vienen ya Los vehículos con cadenas Ahí vemos Los carros de combate Leopardo Es una representación De vehículos De la Brigada Aragón 1 Veremos carros De combate Leopardos Vehículos de combate Infantería Pizarro O el obús Autopropulsado M109 Entre ellos Mientras tanto Están pasando Todavía los veteranos Por delante De la tribuna Y detrás Llega ya la columna De vehículos Con cadenas El escalón de cadenas Lo abre una sección Del regimiento De infantería Arapiles 62 Con vehículos Pizarro Este regimiento Fue el encargado De desplegar Parte de sus medios Dentro del contingente Desplegado En Letonia Entre enero y junio Del año pasado Estos son los Pizarro Ángela Estos son los Pizarro Aquí vemos Vehículos de combate De infantería De marina Piraña En sus diferentes Configuraciones Todos tienen capacidad De evadeo Que es necesaria Para las fuerzas De infantería De marina Se distingue Que son los Piraña De infantería De marina Además de por el modelo El distinto camuflaje Que tienen los vehículos Y estos son los Obuses Autopropulsados Transportes Oruga Acorazados Del regimiento De artillería De campaña Número 20 Un calibre De 155 metros Exacto Este material Está también Actualmente Desplegado En Letonia Letonia Donde confirmaba Donde confirmaba La ministra Que además Se va a desplegar Una batería De misiles Ya hay desplegada También una batería De misiles Dentro de una operación De la OTAN En Turquía De misiles Patriot Esta sería la segunda Ahí podemos ver Un camión Remolcando Una embarcación De la Fuerza De Guerra Naval Especial Que lleva Su personal A bordo Y cierra Este desfile Motorizado De la Armada Ahí podemos verles Perfectamente equipados Tal y como ellos Cumplen sus misiones Cuando se les requiere Como vemos Es una representación Muy concentrada Pero de vehículos Muy variados Al servicio De los tres ejércitos Y también De la Guardia Civil Sí La agrupación de tráfico Esto los conocemos todos Sí El escalón De la Guardia Civil Está muy representado Porque tenemos vehículos Tanto de la agrupación De tráfico Que tenemos ahora mismo En pantalla Como del servicio De protección De la naturaleza Que les siguen De seguridad ciudadana De la agrupación De reserva y seguridad Del grupo De acción rápida Del grupo especial De desactivación De explosivos Y cierran Con el grupo especial De actividades subacuáticas Con las patrullas Que vemos en muchas calles Y carreteras De toda España Nos acompañan diariamente Y que está formado actualmente Por 9.000 hombres y mujeres En el año 21 Han realizado 456.000 patrullas Y han recorrido Algo más de 102 millones De kilómetros De territorio nacional La Guardia Civil Como siempre Es una de las más aplaudidas Sí Ahí vemos a la unidad militar De emergencias Que está representada En este desfile Por militares Y vehículos Que pertenecen Al cuarto batallón De intervención De emergencias Que tiene su sede Aquí al lado En la base aérea De Zaragoza Y al regimiento De apoyo De intervención Con sede En la base aérea De Torrejón De Ardós La UME Tiene cinco batallones Repartidos por toda La geografía española De modo que Ante cualquier catástrofe Pues siempre Tenga presencia En la zona Donde se haya producido Y bueno La UME También es una De las unidades Con las que Los ciudadanos Están más identificados Porque En los últimos años Y desde que se creó Pues han participado Y han socorrido Y han actuado En multitud De catástrofes Pero claro Con la acumulación De catástrofes De estos dos últimos años No parado Y lo más cercano Aquí precisamente En Aragón Son las crecidas Del río Ebro Sí Volvemos a tener en pantalla A medios militares De la brigada Aragón 1 Hay que destacar Que esta brigada En 2021 Desplegó simultáneamente En tres misiones Distintas En tres continentes Diferentes Y bajo el mando De tres organizaciones Internacionales Diferentes Pudimos verlas En Mali Con la Unión Europea En el Líbano Bajo el mando De Naciones Unidas Y en Letonia Bajo el mando De la OTAN Vemos ahí al fondo En color árido Un vehículo Del Regimiento De Ingenieros De Ingenieros Número 1 De Burgos Que es un medio Que lo que hace Es detectar Artefactos explosivos Improvisados Cuando están Enterrados En los caminos Y es uno De los medios Más avanzados Que tenemos En las Fuerzas Armadas Para hacer esta labor Aquí vemos el rodillo Que acompaña Al vehículo Que he comentado Anteriormente Este rodillo Bajo Utilizando la presión Activa Artefactos Que pudiesen estar Ubicados A nuestro paso Ahí los vemos Estos vehículos Fueron Este es el Husky Este es el Husky Seguido por el FG31 con rodillo Fueron muy empleados En Afganistán Donde realmente Con la labor Combinada De los zapadores Bien instruidos Que por allí pasaron Salvaron muchas vidas Porque fueron muchos Los artefactos Que se detectaron Antes de que llegasen A explosionar Sí En la temida Ruta litio Efectivamente Vemos que algunos De los soldados Llevan cámaras En los cascos Hemos podido Ver ahí Muy fugazmente El vehículo Ligero De operaciones Especiales Que es un vehículo Que se acaba De incorporar Recientemente Que le da Muchísima versatilidad A estas fuerzas De operaciones Especiales Un RG En pantalla Vemos a don Felipe Comentando con el jefe De su cuarto militar El general Que hacía El desfile Y vemos ya Los primeros Soldados De a pie Los militares Del regimiento Acorazado Pavia Número 4 Con sede En Zaragoza Y que está encuadrado Como hablábamos En la brigada Aragón Importante protagonismo Lo estamos comentando Todo el rato De los militares Más próximos Al lugar En el que tiene lugar El día de las El día de las Fuerzas Armadas En el lugar de la Guardia Real Tras ellos Desfile a la Guardia Real Siendo la primera compañía La compañía Monteros de Espinosa Y tras ellos Van las banderas De todas Las unidades Que están participando En este desfile Con sus escoltas Reglamentarias Es otra de las imágenes De este día Las banderas De los 30 países Que forman La Alianza Atlántica La OTAN Estamos recordando Que el lunes Se cumplen 40 años De la adhesión De España A la OTAN Va a haber un acto Que lo recuerde En Madrid Y además Como estamos recordando Esa cumbre Que tendrá lugar En el mes de junio También En la capital de España Pues esas banderas De la OTAN Es el homenaje Que España Realiza En este día De las Fuerzas Armadas De hecho El lema De este día De las Fuerzas Armadas Es 40 años De participación activa En la OTAN Recordaba Recordaba la ministra En esa breve entrevista Al principio Del programa El compromiso Inequívoco De España Con la OTAN España ha estado Participando En misiones Con la OTAN Desde hace Muchísimo tiempo Se estrenó Prácticamente Bueno Se estrenó En la antigua Yugoslavia En el conflicto De la antigua Yugoslavia Donde Primero Los militares españoles Fueron como Cascos azules Pero después Asumió la misión En la OTAN Y también Bajo mando En una operación De la OTAN Pues luego Han desplegado Los distintos conflictos Que ha habido En estos últimos 30 años Estuvieron en Kosovo Y por supuesto Afganistán Una misión Que también Ha marcado Muchísimo A las fuerzas Armadas españolas Y que también Se hacía Dentro De la OTAN España se incorporó Aquel 30 de mayo Y fue el Décimo sexto País en hacerlo La incorporación Se produjo Durante el gobierno De Leopoldo Calvoso Telo De la OCDE Aunque las conversaciones Se habían iniciado Ya en 1980 Durante la presidencia De Adolfo Osvaldo Y luego Se celebró El referéndum Ya durante el gobierno De Felipe Gonzalo En estos momentos España participa Lo hemos dicho Varias veces Con 500 efectivos Bajo mando En una operación De la OTAN En Letonia Esa operación Que se va a reforzar Con una batería Antimisiles También hay 8 aviones F-18 De la Lado C Y 130 militares En Lituania Y no olvidemos La participación De la Armada También dentro De la agrupación De la OTAN Por el Mediterráneo También Con la crisis Y con la guerra De Ucrania Como telón de fondo Hay tres buques De la Armada Allí desplegados Ahí vemos La bandera De la OTAN Sí, lo decía La ministra En varias intervenciones Que España Es un socio Fiable Y que el compromiso Con la OTAN Con sus visiones Es inequívoco Lo ha repetido En varias ocasiones Ahí volvemos A ver al coronel Jefe del regimiento Acorazado Pavia Número 4 Perteneciente A la brigada Aragón 1 Este regimiento Cuenta con dos unidades De maniobra El batallón De infantería De carros De combate Flandes Y el grupo De caballería Acorazado Usares De la princesa Y ahí se distinguen Como decíamos Las banderas De los distintos Países miembros De la OTAN Estas banderas Van escoltadas A vanguardia Y a retaguardia Por la compañía Monteros de Espinosa Y a vanguardia Y detrás por la compañía Mar Océano Del cuerpo de infantería De marina Comenzamos a ver La participación El batallón de la armada Efectivamente El batallón de la armada Va al mando El teniente coronel Comandante Del segundo batallón De desembarco De la brigada De infantería de marina Tercio de la armada Que tiene su base En San Fernando Cádiz Se compone Este batallón De desfile De la armada Por una compañía De infantería De marina Del segundo batallón De desembarco Del tercio de la armada Que viste Su uniforme De gala reglamentario Que viene en derrota En Cádiz Así es La segunda compañía La segunda compañía De la armada Está formada Por personal Del grupo anfibio Y de proyección De la flota Y de la flotilla De aeronaves Recordamos que este año Se sigue conmemorando Esa primera vuelta Al mundo De la expedición Magallanes El Cano Con numerosos actos Militares De la armada Veíamos precisamente A la reina de Sofía El fin de semana pasado En Miami Donde estaba el buque escuela En uno de esos actos Solines Cierra el batallón De la armada Una compañía De alumnos De la escuela De especialidades Antonio Escaño Y de la estación Naval de Lagraña Que tiene en su base En Ferrol Y estos son los efectivos Del ejército del aire La representación Del ejército del aire Está compuesto Por personal De la EADA De la escuadrilla De honores Y del EZAPAC La EADA Que también jugó Un papel muy importante El verano pasado En la repatriación Del personal Afano A España Cuando las unidades Pasan ante la tribuna real Escuchamos el viva Al rey Hacen vista a la derecha Efectivamente Y gritan viva Aquí tenemos en pantalla El batallón Del ejército del aire Con su escuadra De gastadores Y sus tres escuadrones La EZAPAC Que es una de las unidades Que desfilan En el batallón Del ejército del aire Depende orgánicamente Del Del MAHEN Y funcionalmente Del MACOM Del ejército del aire Hay que destacar Que posee La medalla De plata Colectiva De protección civil Con distintivo Azul Por el auxilio En las inundaciones Y este año 2022 Celebran el 75 aniversario De la creación De la primera bandera De la primera legión De tropas de aviación Van a realizar Varios actos Conmemorativos Este 2022 Tras ellos Está la Guardia Civil Que está representada En este desfile Terrestre Por la escuadra De gastadores Banda de cornetas Y tambores Y una compañía De guardias Alumnos De la Guardia Civil Todos pertenecientes Al Colegio De Guardias Jóvenes Duque de Ahumada Que tiene su sede En Valdemoro En Madrid Además hay que destacar Que desfila Una delegación De la Gendarmería Nacional Francesa Que están llevando a cabo El desarrollo De una formación Conjunta Con la Guardia Civil En Valdemoro Son habituales Los gendarmes Franceses Son habituales En las celebraciones Tanto del día De la fiesta nacional Como del día De las fuerzas armadas Porque hace años ya Que tienen programas De formación Conjuntos Se me ocurre Precisamente El camino de Santiago Que se hacen Esas patrullas Para los peregrinos Además Compartir Conocimientos militares También por el tema De los idiomas Muchos vienen de Francia Y a lo largo Del camino de Santiago Es habitual Ver gendarmes Hemos visto Pasar a la UME La veremos luego Seguramente Y los aplausos Del público Que no paran De apreciar De ir A una de las unidades Para animarles Estos son los gendarmes Inconfundibles El uniforme Es completamente Distinto a los nuestros Y la forma De desfilar También Que cada ejército Tiene su Tiene lo suyo Su idiosincrasia Está la gendarmería En estos momentos Haciendo vista A la derecha A su majestad El rey Y ahí vemos La boina Inconfundible De la unidad militar De emergencias La compañía De la UME Está compuesta Por 86 efectivos Que pertenecen Al cuarto batallón De intervención En emergencias Y les acompañan Dos guías caninos Y sus perros De búsqueda y rescate Muy importantes Los animales En este caso Los perros Para las unidades La labor que realizan Es impagable Mucho Mucho Estamos viendo De nuevo A los miembros De la guardia civil A los efectivos De los guards Y ahí comienza La agrupación Del ejército de tierra Al frente De la agrupación Del ejército de tierra A paso ordinario Desfila El teniente coronel Jefe del batallón De infantería De carros de combate Flandes Encuadrado En el regimiento Pavia Y una compañía De los cazadores De montaña Inconfundible Estos van a ser Los más aplaudidos Hoy aquí en Huesca Seguro Juegan en casa Con ese uniforme Blanco Los esquís Y que tienen su base Aquí en Haca Sí, como decíamos Aquí en Haca Está también La escuela De montaña Y la escuela De operaciones Especiales Esta compañía Pertenece al regimiento Galicia 64 Que a su vez Pertenece Al mando de tropas De montaña Perteneciente A la división San Marcial Que tiene su sede En Burgo Y que realizan Esos rescates En condiciones Muy, muy, muy Adversas A veces parecen Imposibles En las montañas Aquí En concreto En el Pirineo La preparación De estas unidades Es extremadamente Exigente Pero es que Los cometidos Que desarrollan Así requieren Que sea Ahí escuchamos Los aplausos Del público Como les decía A sus soldados De saca Y ahí Con Boina Granate Tenemos al siguiente Batallón Del ejército De tierra Bajo el mando Del teniente Coronel Del batallón De policía Militar Del cuartel General Táctico De alta disponibilidad Tiene su sede En Valencia Este batallón Se compone De una compañía De policía Militar Que pertenece También al cuartel General terrestre De alta disponibilidad Y una segunda compañía Que estamos viendo Ahora mismo En pantalla Se distingue Por los cordones Que llevan Sus efectivos Del mando De adiestramiento Y doctrina Es la compañía De alumnos Sargento Nicolás Ordóñez Del primer curso De la enseñanza Militar Para la incorporación A la escala De suboficiales De la Academia De Infantería De Toledo Tras tres años De estudios Ellos serán Promovidos Al empleo De sargento De infantería Y pasarán A prestar Sus servicios A las unidades A las que les destinen Y ahora Aunque parezcas El desfile No se acaba No Ahora vienen Las unidades De paso específico Y también son De las más aplaudidas Siempre Yolanda Si La Legión Levanta pasiones Lo vimos ayer En el concierto De las bandas militares Aquí en Huesca Los aplausos Si 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 La Legión Es un cuerpo Muy característico Y De hecho Otras unidades No participan En el día De las fuerzas armadas Según la región En la que se celebre Pero No pueden faltar La Legión Siempre está Y los regulares También Ahí los vemos Con sus 120 pasos Por minuto Encabezada por El mando Y la plana mayor Del tercio Don Juan De Austria III Que tiene su sede En Almería En Via Torre Y ellos tienen Su música propia Sus cornetas Y sus tambores Que en breve Vamos a escuchar Claro Es que para Desfilar a este paso Necesitan Un acompañamiento especial Vemos así De refilón Que ha pasado La mascota Ahí la vemos Es un borrego Blanco De cuatro años Según nos han contado Que se llama Quillo Muy amaluz Sí Y lleva su chapiri También Porque forma parte De la unidad Como el resto Vemos desfilando A la séptima bandera Valenzuela Con sus dos compañías Ahí va Quillo Y no se sale De la formación No, no La legión Que ha sido Designada Brigada Experimental 2035 Eso significa Que es la unidad Que está Experimentando Como han de ser Las fuerzas armadas Las fuerzas de infantería En el año 35 Con Con armamento nuevo Ante nuevas amenazas Estamos hablando De cosas que ahora Nos parecerían De ciencia ficción Pero bueno Podemos hablar De uniformes Inteligentes Con sensores Que transmiten Las constantes vitales De los soldados En caso de los ultraheridos Robots Que acompañen A las tropas La capacidad De generar Piezas En 3D Piezas Que se estropeen La capacidad De reproducirlas En el campo De batalla En fin Cosas que todavía Se nos hacen Un poco difíciles Pero que Realmente ya se está Pensando en ello Ya se está Experimentando en ello Y como digo La legión Ha sido La unidad Elegida Para eso Para ser La brigada Experimental La brigada Experimental 2035 Y todo ello Que supone Un gran esfuerzo Y trabajo Sin dejar de participar Activamente En las diferentes Operaciones En el exterior Como en Irak En Líbano Y en Mali Que son lugares En los que están No han estado Desplegados Recientemente Además de la uniformidad Es muy característico El movimiento De fusil Los palillos Los tambores Una gran Vistosidad Y escuchábamos A ver los aplausos Que salgan El fervor Del público Y ahora pasamos De esa fuerza A este paso De los regulares De Melilla Que es mucho más Tranquilo Más elegante Sin duda Ahora van Caminando A paso normal Ángela Corréjeme Si me equivoco Pero cuando ya Se vayan acercando A la tribuna Así es Pasarán A su paso habitual Que es el de 90 pasos Por minuto Vemos Vemos que van Con los complementos De su uniformidad De color rojo Porque es el color Típico de los regulares De Melilla Los de Ceuta Van de color azul Ya han cambiado El paso Y podemos ver El mando Y plana mayor Del tabor Con escuadra De regulares Nuba Y dos unidades Tipo compañía Nuba Hay que decir Que es la Es la banda Que recibe el nombre De Nuba Que al igual que la legión También tienen Su banda Con sus Sus músicas Ritmos Sus ritmos Diferentes A los demás Vemos ese Tarbus Que es el gorro Típico De color rojo La faja De los regulares De Melilla Que como estamos Viendo es en color rojo El surham Es la capa de paño En color rojo Para Melilla Y azul para Ceuta Y esa capa blanca Tan vistosa Es el alquicel Llevan además Correajes de cuero Y una escara Que es la bolsa De costado De marroquinería Y ese Ese sonido De las Cornetas Además llevan Sus chirimías Sí, es un instrumento Típico De la zona De Marruecos Que le da Este sonido Tan peculiar A las marchas Que interpreta La Nuba Como decimos Vienen De Melilla Ese sonido Es el de la chirimía Ese es Y esas corbatas En la bandera Dan una idea De la cantidad De condecoraciones Que tienen Las unidades De regulares Las unidades Más condecoradas De los ejércitos En parte También por su participación En las guerras De África Del siglo pasado De pasado Vemos como el empleo Lo llevan En el tarbush En el gorro Se pueden ver ahí Las estrellas O el empleo Correspondiente También tienen Muchísima vistosidad Las capas Al vuelo Y los regulares De Melilla Que están desfilando Ante su majestad El rey En este momento Ponen el punto final Al desfile A pie Si tras él Veremos unidades A caballo En el desfile En el escalón Hipomóvil Estará compuesto Por una batería real Y el escuadrón De sables De la Guardia Civil Ya han vuelto A cambiar el paso Efectivamente Los tambores Empiezan a A acelerar el ritmo Y continúan Este recorrido Que como les hemos dicho Es de Un kilómetro Con doscientos metros Por esta avenida Juan 23 Y continúa Por la avenida Martín De Velasco Retoman ese paso Y comienza el desfile A caballo Es el uniforme De gala De la Guardia Civil Así es Esta es la batería real Que son el grupo De escoltas De la Guardia Real Con esos Carros Fabricados En Trubia Y Sevilla Con caballos Hispano-bretones De capa alazana Y negra Y alcanzan Hasta los mil kilos De peso Estos caballos Los vemos Habitualmente Pues en las visitas De Estado Que vienen a Madrid Recientemente Tuvimos la del jeque Y la jequesa De Catar Y participan Esas bienvenidas Con honores De Estado Que se realizan A esas visitas En la plaza De armas Del Palacio Real De Madrid Con curiosidad Alcanzan Los mil mil De peso Los caballos De mando Y blana mayor Y jefes de crepa Son alazanes Y cartachos De cura Plaza El escuadrón De sables Que en la última Celebración De la fiesta Nacional En octubre No desfiló Estaban Todavía Estaban Había cierta Inseguridad Por la pandemia Y se redujeron Algunas unidades Y el escuadrón No desfiló Vemos esos caballos Pero es un clásico Es un clásico Caballos de pura sangre española Muy cuidados Y como les decimos Los animales Forman parte De todas las unidades Como uno más Como uno más Efectivamente Para llevar a cabo Sus cometidos Y se preparan Y se instruyen Como lo hace El resto de la unidad Sí Vuelve a pasar la patrulla Es como el rótulo de fin De las películas Eso sí que indica Que se está acabando ya Este desfile Y lo hemos visto pasar En tres ocasiones En tres ocasiones No está nada mal No está nada mal Ahora Los Reyes Alejandro Van a ofrecer La habitual recepción Que ofrecen siempre Este día A las autoridades Y a la representación De De Huesca Eso Va a tener lugar Son unos 500 invitados Me han dicho Va a tener lugar En el Palacio de Congresos Va a haber una especie De cóctel Y es un momento Más informal Por decirlo así Para poder charlar Con todos los que han preparado El desfile Con las familias Como decíamos antes De los fallecidos En acto de servicio En estos últimos tres años Tener un momento de cercanía Y poder Dialogar un momento De hecho El Rey continúa Su agenda oficial Hoy Porque esta noche Estará en París En la final de la Champions Así es Esos son los carros De la batería real ¿No? Sí Y que ponen final Al desfile Que ya están entrando Por esa avenida Martínez de Velasco Como vemos Hay muchísima gente Muchísima gente Como muchísima gente Ha visitado La exposición Y las actividades Que se han realizado Desde el jueves Aquí Aquí en Huesca Han tenido Un seguimiento Enorme Y todavía Hasta esta tarde Esa exposición estática En la esplanada Del Palacio de Congreso Se va a poder visitar Hay allí Desplegados Carros de combate Y algunos de los vehículos Que han participado En el desfile Y como es habitual Los Reyes Se despiden De los jefes De las unidades Que han tomado parte En este día De las Fuerzas Armadas Así es Y vemos también Conjunto a ellos A la ministra de Defensa Y al jefe de Estado Mayor Pues saludándoles También agradeciéndoles El haber organizado Este Día de las Fuerzas Armadas Como estás diciendo Que se ha celebrado En todo el territorio Porque llevamos varios días Viendo Pues actividades Conciertos Exposiciones Juras de bandera En distintos puntos De la geografía Bueno es que Ese es el objetivo Y con ese objetivo Se implantó El Día de las Fuerzas Armadas De dar a conocer El trabajo De las Fuerzas Armadas A la sociedad Que habitualmente Pues no se cruza con ellos Aunque como hemos dicho Varias veces En estos dos años Ha sido Muy normal Ver militares en la calle Algo que antes Era casi impensable Han sido dos años anómalos En los que Hemos tenido que trabajar Codo con codo Todos los ejércitos Todas las unidades Para poder Ir un poco Capeando el temporal Que no ha sido fácil La orden de vuestra majestad La orden de vuestra majestad Finaliza ahí el saludo De los reyes A los jefes de las unidades Les saluda A los jefes de la tribuna Y saluda a él A él Ahí están los escoltas Ya preparados Para Sí, ahora la comitiva Que les traslada Se prepara Para trasladarles A ese palacio de congresos En la dirección En la que han venido En la dirección contraria Al desfile Porque se encuentra Hacia ese lado Y Escuchamos a esos vítores A don Felipe Y doña Leticia Aprovechamos además Para los espectadores Que nos están viendo Que puedan conocer Esta ciudad de Huesca Con su casco histórico También toda la provincia El Pirineo Y agradecer también La acogida que nos han dado Aquí en la ciudad Sí, por supuesto Casi, casi lo seguimos Estamos intentándolo Pero complicado Está comentado el rey La meteorología Yo creo Y el viento Del desfile Con los aviones La reina está hablando Con la ministra de defensa Y con el presidente Lambán Nada, estamos agudizando El oído Pero No alcanza No tenemos ningún Micrófono tan cercano Como para llegar A escucharlo Tenemos que el público Les llama Aplauso de los vecinos De esta avenida Juan 23 Desde los balcones Que han tenido Ese palco privilegiado En su propia casa Para ver Este desfile La entidad De las fuerzas armadas Como estamos contando Con esta comitiva Que se dirigirá Hacia el palacio De congresos Se pone El punto final A este acto solemne En el que hemos recordado Pues especialmente A los caídos Un acto de servicio Que han perdido La vida por España En estos últimos tres años Exacto Desde el último día De las fuerzas armadas Que se celebró En 2019 En Sevilla La reina baja la ventanilla Para saludar al público A lo largo de esta calle Y ya se desplaza la caravana Gracias Así Aplausos ¡Gracias! 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 Estamos viendo en la imagen la gente saludando desde los balcones a la comitiva real que ya se despide con este palacio de congresos donde va a tener el encuentro con las autoridades e invitados. Había unos 800 invitados y en el palacio de congresos habrá unas 500 personas. Tomás, esta es el rey de este despide, de los ciudadanos, le saluda. Como os digo, esta noche estará en... le veremos de nuevo en París en esa gran final de Champions. Seguro que mucha gente de la que nos está viendo no se la va a perder, Yolanda. Hoy es un día completo. Pues tenemos que terminar, pero antes, gracias, comandante, por acompañarnos y asesorarnos. Gracias, ha sido un placer, de verdad. Espero que todos hayan podido disfrutar de este día de sus Fuerzas Armadas, tanto en Huesca como en el resto de España. Alejandro, nosotros seguimos para el teledario. Seguimos, un placer, como siempre. Gracias a las dos. Bueno, pues con un resumen de los mejores momentos de esta celebración, de este desfile, nosotros nos despedimos. Buenas tardes. 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 Los Reyes han presidido esta mañana en Huesca el acto central del día de las Fuerzas Armadas. Más de 3.200 militares han desfilado hasta hace solo unos minutos por la capital ostense.